Les voy a compartir acá, rápido, esto So, look at this You're going to ask me a question That's all, guys How do you ask me Vamos a hacer un review rápido Rápido How do you Sí, les voy a compartir en pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Me confío, por favor Ok, good How do you ask me ¿Esto es un libro? ¿Esto es un cuaderno? ¿Cómo me preguntarían eso? ¿Es esto un cuaderno? Entonces, me preguntan con ¿Es this o are this? This is a book ¿Es this? Ah, bueno, ¿book? ¿Libro? ¿No, book? Ah, eso La función del vocabulario lo vamos a ir aprendiendo a poco No se preocupen también La parte del vocabulario Que hay muchos que dicen No, es que yo vocabulario más o menos No importa, no pasa nada Listo Affirmative ¿Cómo respondemos la ficción, tío? Yes It is A Notebook Notebook Yeah, it is a notebook Negative No, it is not No, it is not No, I'm not Perfect How do you ask me Estos son Vamos a utilizar este vocabulario que esté por acá Este vocabulario acá Muy importante De hecho, se lo voy a pronunciar para que lo vayan pronunciando con el micrófono Conmigo Con el micrófono apagado Hey, brush Cepillo Hey, brush Laptop Laptop El portátil Cell phone Cell phone Un celular A cell phone Sunglasses Gafas de sol Sunglasses Una billetera A wallet A wallet Si se dan cuenta, si ven que el A solo se lo ponen cuando estamos hablando de una sola cosa Aquí, llaves Gafas Las gafas son consideradas plural Como si fueran varias, así sea una sola Porque uno no dice una gafa Uno dice gafas Por eso dice sunglasses Gafas Keys Vea como se pronuncia Este no se pronuncia case Se pronuncia keys Como el beso Keys Una sombrilla An umbrella An porque empieza con vocal An umbrella Una cámara A camera A camera Este sí también, por favor, le pueden tomar un pantallazo y lo enviar al grupo Muy importante De igual forma, ahorita les voy a enviar Les voy a enviar dos PDFs Uno que es este que está a color Pero sí, por favor, le tomen un pantallazo Este que está a color, en el cual pueden ver ejemplos Digamos, pueden ver todo el vocabulario que vamos a estar viendo Pueden ver ejemplos de los temas que estamos viendo ¿Listo? Y las conversaciones también que hemos trabajado Y el otro que sí que tienen que trabajar Que, pero bueno, ya hacemos acá este ejemplo ¿Listo? ¿Cómo preguntarían? ¿Estas son llaves? ¿Estas son llaves? ¿Estas son llaves? ¿Estas son llaves? ¿Cómo preguntarían? ¿Estas son? ¿Es this o are this? ¿Are this? ¿Are this? ¿Ya ves? ¿He's? ¿He's? Very good Cuando quieren preguntar por una sola cosa Preguntamos por es this, a, lo que sea Y por varias, are this Afirmative ¿Sí son llaves? Yes They are deep keys Yes, very good ¿Negative? No They are Not keys Not keys Perfect They're not keys Muy bien, muchachos Entonces, es eso Cuando quieran preguntar por una sola cosa Preguntamos con es this De hecho, también lo podemos cambiar ¿Cómo le preguntarían? ¿Es este? ¿Es esta la billetera? Ya no una billetera Sino la billetera Entonces, como es una sola cosa Preguntamos por es this Entonces, me dicen Es this Ya no a wallet Que aquí sería Es una billetera Si ustedes me quieren decir ¿Es esta la billetera? Sería the wallet ¿Es esta la billetera? Sí, es la billetera Yes It is The wallet No, no es la billetera No It is not The wallet No, no es la billetera Ya no queremos decir Una billetera Sino queremos decir La billetera Ahora Estos son los Estas son las gafas Are these The glasses Estas son las gafas Gafas de sol Son glasses Estas son las gafas Sí, son las gafas Yes They are The glasses No They are not Ok Ok Ese es un ejemplo Claro Muchachos ¿Qué tal hay ese tema? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Cuál es el tema? Dime Nancy ¿Qué vas a hacer? Es difícil uno acordarse De todo Cómo se usa En cada lugar Para preguntar Negar Sí Exacto Eso les iba a decir Son cositas Que no pasa nada Si todavía eso parece difícil Porque claro Que entonces Es des para singular Y pregunta Ahora des para plural Pero son cositas Que vamos a ir poniendo En práctica Y que ustedes van a ir Practicando Y se van a dar cuenta Que es súper fácil Como les digo Yo sé que hay de pronto Dudas con ese tema A final de la semana Último día de esta semana Vamos a hacer un repaso De todos los temas Estoy seguro que ahí Ya les va a quedar Mucho más entendido Todos esos temas Mientras tanto Tengan en cuenta esto Que digamos Estamos en la evaluación final Yo les digo ¿Es this a cell phone? ¿Ese es un celular? Entonces me dicen Sí es un celular Y nos respondemos ¿Es con it is o con they are? Bueno si dicen it is Porque es uno solo Entonces me dicen Yes it is a cell phone Listo Les mostré ahora dos celulares Les pregunto ¿Are these cell phones? ¿Esos son celulares? Ustedes dicen Bueno varios Ya no respondo con it is Sino con they are Entonces dicen Yes they are cell phones Y ya La parte de respuesta Es como que Para que la vayan grabando Si vayan grabando Esa parte Ya por último muchachos Quiero Después uniremos Mañana uniremos Este tema con otro Entonces mañana al principio Hacemos otra vez Otro repaso de esta parte En dos minuticos Una parte muy importante Muchachos Que siempre me gusta ver Es como un pequeño paréntesis Que quiero hacer ahí Pero que igual Algo que es muy importante So what about Let me see What about the trends There are some trends That are very pronounced For the people How do you pronounce This trend ¿Cómo pronuncian esta marca? The tenis Nine Nike 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 Okay This one Esta Muchos dirán Bueno colgate La crema colgate Hay muchas marcas Que se están pronunciando mal Quiero que veamos Seis marcas Las cuales son Se están pronunciando mal Vamos a ver Esas cuantas Porque las otras Las seis Las otras no son buenas Para que empecemos A pronunciarlas Un poco Un poco mejor Esperenme un segundo Give me a second No saben cuantas veces he escuchado que pronuncian mal esta marca Hola amigos Que gusto En serio Estar de regreso My name is Holly Also known as Miss Holly Welcome to today's class Which is See the video Can you hear the video Pueden ver el video Y escuchar el video Si profe I'm going to be focusing on Pro Going over some of the most commonly mispronounced brands Antes de arrancar con el video Quiero mandarle un saludo a English with The entire empire Okay The first brand How do you pronounce this one Como pronuncian esta marca o seis How do you pronounce this one Esperenme que no se ve How do you pronounce it So it's not Disney No es Disney Es Disney Como si fuera una I al final What a magical name That turned into a brand That turned into an entire empire The correct pronunciation is Disney No es Disney Es Disney El apellido del fundador Walt Disney I went to Disneyland When I was 12 years old Disney The next brand is La pronunciación de esta marca No es Quiero enfocarme en unos Esperenme listo Vamos ahora con esta de acá La que le Brand is Muchos pronuncian Nike No es Nike Es de unos pronuncian Nike No es Nike Sino Nike Y sigue que todo el mundo La pronuncia mal No Me compré unos tenis Nike Nike Es Nike No saben cuántas veces he escuchado que pronuncian mal esta marca Y la verdad es que tiene mucho sentido Porque si siguiéramos nuestras propias reglas en el inglés La palabra rimaría con Mike Pero no No es Nike Es Nike De hecho Nike es la diosa griega de la victoria Así que en ese aspecto si tiene sentido Que no siga las reglas gramaticales y de pronunciación del inglés Cuales reglas pero bueno Our next brand is Bueno Esta cadena Yo super bien Quería esa Nike Bueno que son más populares para nosotros Que es Darius Ok The next brand we're gonna talk about is Juan How do you pronounce this man? ¿Cómo pronuncian estas ustedes? Chachos Ya tenemos la primera Nike McDonald's 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 Todos McDonald's Muchos dicen las hamburguesas de McDonald's No es McDonald's Es McDonald's Como si fuera una Al principio Una McDonald's ¿Sabes cómo pronunciar esta palabra? Esta cadena de restaurantes recibió su nombre Gracias a el apellido de sus fundadores Los hermanos Dick and Mac McDonald's La pronunciación correcta no es McDonald's Es McDonald's My favorite thing from McDonald's Is their ice cream Our next brand is My SUV SUV viene siendo Sports Utility Vehicle Ya saben El inglés y sus siglas ¿Quién no se entiende? The next brand is Bueno La sonrisa colgate Es la sonrisa colgate Y eso nadie lo va a cambiar Pero en inglés ¿Quieren saber cómo pronunciamos esta palabra? Colgate O sea, nada que ver I honestly can't decide Whether I like Colgate Or Crest better Colgate Ya saben Marcas importantes Que estamos pronunciando mal Nike Empiecen a cambiar Aunque sea Nike Yo sé que Si no van a ir a la tienda Y van a decir ¿Me regalas una crema de dientes Colgate? A ver, no De pronto De pronto nadie Pero igual es como Para que lo tengan en cuenta ¿No? Y también pues sí Irlo pronunciando Colgate De hecho, por ejemplo Hay unas que Yo estaba en la universidad Una chica que Llegó Duró un año en Estados Unidos Y ella pronunciaba todo Como extranjero Y pues Sí suena raro Por ejemplo Fuimos a una tienda Y dijo Me regala un Trident En vez de un Trident Un Trident Que es como se debe decir Pero bueno Sí suena un poco raro Pero igual sí Cuando estamos hablando en inglés Al menos para que lo tengamos en cuenta The next brand is Honestamente Amo ¿Cómo se pronuncia? No es el jabón palmolive ¿No? Esta marca en español Palmolive O sea Qué lindo suena En serio Pero en inglés Imagínense que estamos hablando de La palma de la mano Y una aceituna Exactamente así se pronuncia Palmolive Palmolive Believe it or not Our next brand is This one Do you know how to pronounce it? El jabón ¿No? También se pronuncia El jabón Duff Duff The correct pronunciation is Dove Como su logo lo indica Es una hermosa paloma Pero cabe mencionar Que existe otra palabra Que se deletrea exactamente igual Pero se pronuncia diferente Y significa otra cosa En inglés estos son heteronyms Pueden ver más información En mi video de cosas raras del inglés Por cierto Pero la otra palabra Que se escribe exactamente igual Se pronuncia Dove Y significa Echarse un clavado En pasado En ocasiones he escuchado Personas hablar de esta marca Pronunciando la palabra Un poco más semejante A dove Que a dove Pero la pronunciación Correcta es Dove The next brand That people often mispronounce Is this one El nombre de esta marca Surge por el apellido De uno de los fundadores Que era un piloto De carreras De origen suizo Con un apellido De origen francés Se pronuncia Chevrolet Chevrolet No es Chevrolet Aunque en verdad Me agrada mucho Esa pronunciación Es Chevrolet Como un bonus Vamos a mencionar La pronunciación correcta De unas cuantas marcas más Aquí tenemos Apple Ay, esa no fue difícil What about this one? Burger King Here we have Esta, la que muchos dicen No, le metió Photoshop a la foto Le metió Photoshop 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 No es Photoshop 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 This one is Calvin Klein Calvin Klein Y aquí se dan las explicaciones Que En alemán Las es y las is Albert Einstein No es Calvin Klein Calvin Klein This one is Esas eran Como las principales Las que son Como más conocidas A mí por nosotros Entonces Para que se vayan dando cuenta Muchachos Que Marcas Nike Hay que irla corrigiendo Para que los demás La pronuncie bien Una pequeña cosa Acá muchachos Es que Hay muchas palabras Que nosotros nos hemos inventado En español Palabras que no existen Que se escucharon mal En inglés Por ejemplo Yo sé que se escucharon La palabra La palabra Y aquí se escucharon mal ¿Por qué? que significa libre de pulgas, free of, libre de pulgas, free of lies. ¿Qué pasa? Cuentan las historias que años atrás, cuando las personas iban a cazar, había unas casas en las cuales alquilaban perros para ir de caza. Entonces, la gente iba allá y decía, ¿Puedes darme un perro libre de pulgas libre de pulgas? Entonces, dicen que posiblemente algún latino estaba por allá y escuchó que decían, free of lies, y salía un perro. Entonces, decían, free of lies, free of lies, free of lies, y se trajeron esa palabra para acá, y ya no free of lies, sino free of lies. Ya saben que free of lies viene de una palabra, o sea, free of lies es totalmente inventado, ¿no? Que es free of lies, que es libre de pulgas, y así se han inventado muchas palabras. Hay una que ustedes cuando van en carretera se van a dar cuenta, que la ponen como romboi. Si han escuchado esa romboi, ¿qué significa ese romboi? No sé si la ponen con M o con N. Romboi o romboi. ¿Qué significa para ustedes el romboi? ¿Qué significa el romboi para nosotros? Tiene varias salidas peatonales. Exacto, si uno dice, vea, coja ese romboi, que normalmente es como un círculo y así. Normalmente, a ver, ese romboi es una palabra inglesa que es romboi, que es el punto de retorno, romboi. Es lo mismo. Alguien, no sé, lo escuchó y dijo el romboi. Ah, vea, no sé, el romboi. Y escuchó como el romboi, romboi. Y se traen por acá y así nos hemos inventado muchísimas, muchísimas palabras. La misma palabra gringos. Uno dice, no, a los gringos, que los gringos. Los gringos, la palabra real es green, green ghost. Green ghost, que significa verdes vamos. Y se supone que eso fue en la Primera Guerra Mundial. No recuerdo si fue en la Primera, en la Segunda, bueno. Que estaban los estadounidenses y ellos decían, pues los soldados estadounidenses estaban vestidos de verde, entonces decían, green ghost, como verdes vamos. Entonces, alguien escuchó ya, por ejemplo, green ghost, que decían, y decían gringos. Ah, vea, entonces quedaron los gringos. Ya saben que son palabras que nos hemos inventado, ¿sí? Que se han inventado y que es que es así. Es así el colmo porque es que la ponen a hacer las cosas peatonales. Aquí va el romboi y el firulai, ya saben. Entonces, ya es free of lies, romboi, gringos. Son cosas que, pequeños detalles como para que los tengan en cuenta. ¿Listo, muchachos? Entonces, listo, vamos a dejar esta parte de acá, muchachos. We are going to stop here. Como les digo, no se preocupen. Bien, aparte, el taller es este, el cual les voy a enviar acá. Ya con el tema de mañana, ya van a poder ustedes realizar la primera y la segunda página, ya con lo que veamos mañana, ¿vale? Y como les digo, el viernes haríamos un repaso de los temas para que, ya que todos me han hecho full, full, full con toda esta parte. ¿Sí, muchachos? Entonces, eso sería todo por hoy. That's all for today. We'll see you tomorrow, ¿ok? Bye, bye. See you. Bye.